Presentamos otro año más el concurso de embellecimiento de balcones y fachadas en Semana Santa. Y ya van cinco. Es el quinto año que se presenta este concurso gracias a la Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena. Y este año, además, es un año muy especial porque presentamos el concurso sabiendo que no vamos a poder tener nuestras procesiones en la calle. Pero por eso, sin duda, es más importante, aún más importante que ningún otro año, que los balcones de Cartagena luzcan más que nunca con esa Semana Santa. Que toda la ciudadanía que vaya andando por Cartagena pueda sentir que la Semana Santa, esta semana tan importante para todos los cartageneros y cartageneras, la Semana Grande de Cartagena, se sienta por cada una de nuestras calles. Así que este año, una vez más, hacemos este llamamiento, presentamos esta base del quinto concurso de embellecimiento de fachadas y balcones y animamos a toda la ciudadanía que de verdad muestren lo que más destaca, nuestras cofradías, pero también la luz, el color, la flor, todo lo que destaca en nuestras procesiones, esos tronos que no vamos a tener este año, que se puedan ver reflejados con detalles en nuestros balcones. Creemos que este año Cartagena y sobre todo los cofrades van a estar más motivados que nunca para expresar todo lo que sentimos. Y tenemos la oportunidad de que cualquier persona que esté en Cartagena y que pase por sus calles, aunque vamos a añorar con tristeza las procesiones de nuestras cofradías, que son la motivación que nos llevan en estos días a expresarnos de una forma especial y sobre todo a expresarnos de nuestra religiosidad, pero el engalanar los balcones yo pienso que es un aliciente para sustituir esa falta de procesiones que vamos a tener. Como siempre, las bases de la convocatoria estarán disponibles tanto desde la web del ayuntamiento como desde el blog de la asociación. Desde hoy ya queda abierto el plazo de inscripción, hay que presentar una hoja cumplimentada que viene en esas bases, la inscripción es absolutamente gratuita y el plazo de inscripción acaba el día 18 de marzo. Los balcones que entren en concurso deben estar expuestos desde el día 22 hasta el final, hasta el domingo de resurrección. En todos esos días, en la composición del jurado, haremos una visita por la calle para valorar esos balcones, donde se valora sobre todo la elegancia, la originalidad, la armonía de los enseres que se exponen y sobre todo porque sabemos que muchos de ellos lo que quieren es expresarnos algo, que nos quieren contar algo con esos montajes y ese engalanamiento que hacen de sus fachadas. Os animamos a todos. Desde el día de miércoles de ceniza también estamos animando a toda Cartagena que se sienta cofrade y procesionista, que exprese su sentir cofrade y procesionista pues poniendo en sus balcones las banderas con los colores de sus cofradías. Yo creo que tenemos que hacer sentir que una ciudad como esta, que tiene una Semana Santa inigualable, declarada de interés turístico internacional, se merece que los cofrades que este año tenemos, la ausencia de las procesiones, pues nos sentamos motivados a expresarlo de esa manera. Y yo os animo, entiendo que la inversión económica que hay que realizar es importante para hacer estos montajes, pero la ilusión con la que la gente lo hace, además muchos de ellos repiten todos los años y sabemos que cada convocatoria se encuentran con más motivación para mejorar y para realizar con sus balcones auténticas obras de arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!